Bueno, bueno, bueno chavales Hoy os traigo un vídeo muy guapo Que si, como veis en el título Este vídeo trata de Una de mis mujeres partidas hasta la fecha Este chavales si, es una partida en arena También hay que decir que no son muchos puntos Pero son 200 y pico puntos Que hombre, la gente con 200 puntos Puede que no sean muy buenas Pero tampoco son malos si hay alguno otaku ahí Que te la puede liar en un momento y te puede matar Y bueno, antes de nada Deciros que queda muy poquito para la nueva temporada Quedan apenas unos días, así que agradecería Un montonazo que utilicéis el código CHUSTER de Fortnite Porque esta partida la he conseguido con las kills Que he conseguido gracias a este código Y no lo digo yo, eh, lo decís vosotros Fijaos, por ejemplo aquí Un suscriptor me envió una compra que se hizo Y me pone, CHUSTER, he puesto tu código Y he ganado una partida con 14 kills Y parece que tenía AIMBOT Y le he puesto yo, no falla, es que así un montón de personas Y bueno Yo si fuese vosotros, aunque sea lo probaría Y la verdad que al comprar el pase de batalla Eso también apoya a un creador Así que a mí me ayudáis muchísimo Y os lo agradecería un montonazo Así que esta es la forma de Agradecerme a mí Y chavales, que casi se me olvida Voy a saludar a 10 personas Que me han enviado ahí alguna Comprilla que se han hecho ahí en la tienda de Fortnite Con mi código Que son Muchísimas gracias por comprar con mi código Os lo agradezco un montonazo a todos vosotros Y también os recuerdo que os podéis suscribir al canal Activando la campanita Que son 2 segundos Y ya queda muy poquito Para los 300.000 suscriptores Y bueno chavales, espero que os guste esta partidaza Porque es una partidaza Son, lo que os he dicho Doscientos y pico puntos en arena No es mi cuenta real Pero bueno El código Chuster lo hace todo Te da Inbot Yo no sé qué pasa Pero, pero madre mía Bueno, me cae un mes Dejo cada partida Chao Vale chavales Nos dirigimos Hacia Oasis Ostentoso A ver si conseguimos ganar Esta partidita Bueno Esta va a ser mi última partida Porque llevo todo el día aquí jugando De verdad que estoy muy cansado Y solo os digo Que me he quedado muy cerca De todas las partidas De las 20 kills Pero ninguna he conseguido 20 kills Así que Me he picao Y quiero conseguir 20 kills Y este sitio yo creo que Está muy bien Para conseguir muchos kills Así que por favor Tengo una arma Tengo una arma Perfecto 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 Ay Dios Este juego me quiere Cosnita no os matéis Tío No os matéis Tío Por qué os matáis Tanto Tío ¿Alguno más? Que bien Más Nice 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 Perfecto Perfecto 5 kills 5 kills Madre mía Que comienzo Parecía que tenía Aimbot.exe Chavales Literalmente Vamos Mirad mis materiales Y no he picao nada Madre mía Eso se llama Robar una kill Aquí otra 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 Ahí estamos ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Hay muy pocas Que se empiezan Está bien Y ya sabéis Que el factor Suerte en Fortnite Es muy 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 importante Encontrar a esa gente Es muy importante Para hacerse un récord A ver No Récord mundial Obviamente Pero me refiero Para llegar a las 20 kills Que es una cifra buena Pues tienes que encontrarte A mucha Mucha gente Si no se matan Triunfo Se han matado Se han matado Se han matado Bueno no pasa nada Se han matado Pero yo tengo 9 kills GG No 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 Muy bien Si, si, si Aléjate Aléjate que siempre es muy malo No vuelvas No vuelvas con él Vámonos No se ni disparar Compañero Vale, vale, vale Perfecto No, no, no Hay mucha peña, eh No puedo desaprovechar Esta oportunidad Cállate un poco Por favor Deja de matarles Que se están matando No te estás enterando No te enteras Compañero Que se están matando A mis espaldas Ay, tío La gente no piensa, tío Madre mía Esta partida Eh Puedo dejar de pegar Gestos ya Un poquitito Que, no sé Me van a Me van a banear, eh Me van a banear Increíble, vamos Increíble Por favor Fortnite No me banees Si estás viendo este vídeo Te prometo Que no tengo Ningún tipo de hack Lo siento Pero Pero es que no sé Admito que parece Que tengo hack Lo admito Pero te prometo Que no lo tengo Bueno, igual no me crees Pero es la verdad ¿Qué tenemos por aquí? Te cae Igual te caen dos regalitos, eh Igual te caen dos regalitos, bro Se creía que le iba a caer un regalito Y le han quedado dos Pobrecito, compañero Pobrecito Bueno, lo siento, tío Pero Te han llovido los regalos ¿Vale? ¿Dónde está la bola? ¡Bolo en chín! ¡Vámonos! ¡Fifteen kills! Chavales Parece que esta partida Pinta muy bien Bueno, me voy a caer un poquito Que luego siempre digo esto Y luego me mata Alguien random Madre mía ¿Pero qué es este aimbot? Punto, ¿exe? Me van a banear Exagerado Me llega a pegar ese aimbot en la cabeza Y te juro Que he instalado a Fortnite, eh Te prometo que Fortnite Habría sido Desinstaladísimo Vamos ¿Qué es este loot? ¡Cuánta gente ya hay! Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bro ¿Qué haces curándote? ¿Qué haces curándote? ¿Qué haces? No No Creo que la han matado Que me han matado el hijo Que me han matado el hijo No me digas eso Le han matado Me han quitado una kill No me lo puedo creer No me puedo creer Que me hayan quitado esa kill, tío ¿Quién ha sido ese? Me vengaré Bro, bro No, 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 no ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jú! ¡Uy! Chavales No he pasado Más miedo En mi vida O sea, por favor Chustet Cuando este video Estás editando Hazme mi cara Porque Os lo juro Que me va a explotar Una vena del cerebro Os lo juro No es coña No es coña ¡Ay, Dios! Menos mal Menos mal Que tenía el código Chustet Puesto a la tienda Porque esa suerte No la tenía Sin el código Pero ni de broma Vamos No No, no, no Me ha doliado 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 a mí Lo admito Admito que me ha doliado Eso también Madre mía Veinte kills Veinte kills Me entero ahora Madre mía Anda, yo también Estoy un poco empanado ¿Eh? ¡Oh! 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 Mi pulmón Pensaba que me iba a pegar Un jecho de ciento y pico Y me iba a matar Os lo juro, ¿eh? ¡Ay, Dios! Qué nervioso me he puesto, ¿eh? Puff 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 So nervous, bro ¡Oh! 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 Holy moly Pero cuantos crean todavía What the fuck Bro, bro, bro Casi, pero Casi, pero no, bro Vale, uno, eh Voy a jugar safe, porque no quiero perder esta partida Porque, ah, bueno, si tengo el código chuste Es que, he visto que tengo el código chuste Y ya me relajo, eh Es increíble esto Cuidado, que este sabe construir Bro No Que se ha muerto por la tormenta, compañero Pero, por favor Por favor, déjame mis 25 kills Déjamelas Creo que no me lo ha dado, ¿no? Bueno, chavales Esto Increíble partidaza 24 kills Está buscando 20 Y consigo 24 Y luego siempre me quedo Al límite Es que el código chuste Es que el código chuste Por favor Madre mía, chavales Lo que siempre os digo Suscribiros al canal Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Código chuste Chao Os agradecería un montonazo Que botéis en la tienda Mi código de creador Como veis aquí Es chuster Así como mi canal Sencillamente Le dais aquí a aceptar Y ya me estáis apoyando La verdad que os agradecería un montonazo Porque ya sabéis que queda muy poquito Para la nueva temporada Y, como no Tardáis 5 segundos Y ya me estáis apoyando Así que muchísimas gracias A todo el mundo que botéis a mi código ¡Gracias!